Gracias. 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 Member 2 es muy bueno. ¿Qué te ha inspirado? Me ha inspirado que me hicieron una canción de papi. Me ha llegado a mi mente de mi vida. Para eso, me ha preguntado a Japindar. Que Japindar, una canción de papi. Entonces, me ha dicho que, ¿qué es lo que? Entonces, me ha escrito una canción de papi. ¿Cómo se hizo este video en Goa? ¿Y por qué ha gustado este video? Sí, hay mucho más expectativas. Y espero que todos estos canos disfrutados y que les gusten. Y espero que todos nos guste. ¡Seguete todo! ¿Quién es el rey? ¡Sreya Gorsal! ¡Faná! ¿Cuál es el rey? Y el micrófono que se ha hecho. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 is nuestra copia así souvenir ha ha soldier aquí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.